Niño de 10 años acusado de matar a su madre se enfrenta a 60 años de prisión. Un niño de 10 años se enfrenta cargos luego de ser acusado de disparar y matar a su madre por despertarlo temprano, y no comprarle un set de realidad virtual. Originalmente, la policía de Milwaukee reportó que el niño habría disparado accidentalmente a su madre cuando jugaba con un arma de fuego. Sin embargo, al día siguiente la familia habría llamado a las autoridades para expresarles sus sospechas, pues el niño tiene antecedentes de problemas de ira y de conducta. El niño de Milwaukee está acusado como adulto de homicidio imprudente en primer grado por el asesinato el 21 de noviembre. Durante un segundo interrogatorio, el menor habría admitido que estaba enojado con la mujer, quien fue identificada como Kiana Man, de 44 años, porque lo despertó temprano y luego se negó a hacer el pedido de un set de realidad virtual en Amazon. Las autoridades señalan que habría accedido al arma luego de tomar las llaves de la caja de seguridad donde estaba resguardada. Después, presuntamente habría intentado disparar a la pared para asustar a su madre, sin embargo, la mujer se cruzó frente a él y recibió el balazo en un ojo. Al día siguiente, el niño habría comprado el set, a través de la cuenta de su madre. La tía del niño, Ronda Reid, dijo el martes que cuando ella habló con el bajo custodia, él afirmó no recordar el tiroteo y rápidamente cambia la conversación a su tema favorito. Cuando llama, dice, asegúrate de que todas mis tabletas, mi computadora portátil y todo lo mío esté empaquetado correctamente, dijo Reid. Mientras tanto, la abuela del niño, Luerita Mann, dijo que no puede hablar con él, pero dijo que espera hacerlo algún día, pero ahora no. Me quitó algo muy preciado. La abuela dice que no puedes creer que lo haya hecho, y agregó, tiene que pagar por lo que ha hecho. La tía Reid dijo que su sobrino había asistido a terapia durante más de un año por trastornos del estado de ánimo y de conducta, y parte de su plan de tratamiento incluía limitar el acceso a dispositivos electrónicos. Dijo también que el niño estaba molesto porque le quitaron estos dispositivos. Los fiscales dicen que después de que su madre se negara a comprarle un auricular Oculus VR de un valor de 500 dólares, él le disparó en la cara y usó su tarjeta de crédito para comprar uno de los dispositivos en línea. Luego, el niño supuestamente le dijo a su abuela que lamentaba haber matado a su madre y le preguntó dónde estaba su paquete. La abogada del niño, Angela Cunningham, solicitó una reducción de la fianza de 50 mil dólares a 100 dólares que es la cantidad que el niño tiene en su alcancía. La jueza Jane Carroll negó la solicitud e impuso una restricción de viaje al menor que entrará en vigor si logra pagar la fianza.